Fuera de foco estás Fuera de foco te vas Fuera de foco te veo pasar Fuera de foco te vas Fuera de foco otra vez Colores solos sin nitidez Fuera de foco te siento volver Aunque te miro sin ver ¿Quién es que está fuera de foco? Vos o yo tal vez estemos Fuera de foco los dos Me voy mirando a mirar Volando en blando brillar Fuera de foco te escucho cantar Fuera de foco me amás ¿Quién es que está fuera de foco? Vos o yo tal vez estemos Fuera de foco los dos ¿Quién es que está fuera de foco? ¿Quién es que está fuera de foco? Vos o yo tal vez estemos Vos o yo tal vez estemos Vos o yo tal vez estemos Gracias por ver el video.